Así con su llamativa pinta de rasta, la misma que ha cuidado desde hace 15 años, Pacho Colors combina a dos grandes aficiones, el graffiti y el skate. Una soledad de mañana le regaló a más que un muro parte de su arte. De su particular forma de hacer graffiti, aunque dice que lo suyo es el muralismo. Y el escenario ideal fue el parque skate de la unidad deportiva Atanasio Girardot en Medellín, donde ya hay una obra suya que también revela la irreverencia en el arte de un talento que pinta a su gusto, pero que quiere que la gente entienda lo que hace. Llevo cinco años haciendo muralismo y graffiti en la ciudad. Me gustan mucho los skate parks y así fue como comencé el asunto. Como que tratando de decorar y darle como más vida con el estilo que siempre me ha gustado, pues que es el estilo callejero del skateboarding. Lo practico desde hace mucho tiempo, entonces mezclar las dos cosas ha sido como importante. Es eso, es la vida dentro del parche. Entonces, si el parche tiene más vida, tiene color, uno se siente como más dueño de él, obviamente todo lo que haga alrededor va a ser mucho más bueno como simplemente patinar. Pacho Colors es muy medido en la mezcla y en la proporción, pero sus manos siempre convierten espacios grises y desolados en volúmenes coloridos entremezclados entre saltos, patinetas y bicicletas. Dentro del graffiti lo que voy a hacer lo llaman como una bomba o un true up. Pues hay como varias opciones dependiendo del estilo. A mí me gusta hacer como el asunto de las letricas, pero como lo que yo hago es más bien muralismo, entonces lo tiro como en el dibujo con los pinceles y toda la vuelta. Hago como mi estilo, pues por así decirlo, en cuanto a la línea, ya que en el graffiti la lata da otras características y da como otro estilo. Para sus letras y dibujos, Pacho Colors acude a materiales naturales del graffiti como los aerosoles, pero también la mezcla inímica y pinceles hacen parte de su inventario. Bueno, el asunto con las latas es que tiene muchas variables. En este caso tenemos como la presión, tenemos la distancia con el objeto y tenemos la velocidad con la que desarrollamos la línea. Entonces hay que tener todo muy bien sincronizado si uno quiere que la línea quede como en las proporciones y en la calidad que uno quiere. En este caso lo hago pues un poquito más, como más suelto, porque simplemente estoy haciendo el boceto y como las líneas por donde voy a pasar. Este artista igualmente le jala a la decoración de interiores por considerar que el arte es arte sin importar la superficie donde se impregne. Y dice que no le va mal, porque mientras haya talento habrá oportunidades y posibilidades. Medellín afortunadamente pues en medio de su internacionalización y la globalización per se pues nos ha ayudado a mostrar este tipo de cosas y los mismos, pues los locales ya se han dado cuenta que ya no es simplemente un asunto de vandalismo sino que también puede haber algo de arte detrás de ello. Una nota. Este artista advierte que aunque suene a cliché, la calle ha sido su segundo hogar porque es la esponja de donde ha aprendido no solo a pintar sino a patinar pero también el mayor lienzo para devolverle a la ciudad la belleza de su trazo. Este es el lugar donde paso mis días, yo lo quiero ver así y quiero que la gente lo goce de cierta forma entonces ahí está lo bonito de la pintura. O sea, para mí la apropiación urbana no es tanto como voy a hacer el daño de bajar mi marca sino que la gente lo vea. Para mí esto son como calcomanías, son como tatuajes. Hay que ver cómo se emocionan. Pacho Colors prefiere que la gente tenga un sentido estético del arte urbano, que lo aprecie y le guste. Dice que el arte no solo debe ser una intención sino un mensaje y que ese mensaje sea entendido por quienes caminan por el espacio urbano. Pacho Colors deja su sello en ese espacio.